Muy buenas tardes, qué gusto saber que nos acompaña a través del canal 28 en este programa dedicado al arte y la cultura de Nuevo León, Imaginarte. Les saluda Edgar Garduño Ortiz, quédese con nosotros porque para empezar seguimos de fiesta en el arte teatral, se está llevando a cabo la vigésimo novena edición del Encuentro Estatal de Teatro, vamos a tener a directores de la localidad que se presentan dentro de este encuentro y hablaremos de sus propuestas, también tenemos información muy interesante para que se quede con nosotros relacionada con exposiciones, también información del Centro de Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchos detalles, mucho que comentar en relación a esta actividad que no se acaba y está latente los 365 días del año. Edgar Garduño lo invita a que se quede con nosotros como ya lo comenté y vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para el día de hoy completamente en vivo para usted. Llámenos 20-20-8865, estamos para servirle. Bueno, déjame le informo que en la sección de noticias tenemos la siguiente información. El festival urbano denominado Callejero del Distrito Tec cumple cuatro años de realizar actividades cada mes que rescaten los sitios públicos para convertirlos en escenarios de expresiones artísticas y de convivencia entre la comunidad. Los detalles en la siguiente nota. Callejero del Distrito Tec llevó a cabo la celebración de su cuarto aniversario, festejando con una gran serie de actividades diversas el aportar a la comunidad proyectos que buscan renovar, restaurar y rescatar espacios públicos de la ciudad cercanos al campus del Tecnológico de Monterrey para lograr convertirlos de nueva cuenta en sitios de gran afluencia peatonal. Una división del Tecnológico que busca esencialmente el rescate de estos sitios públicos, promoviendo la convivencia sana entre la comunidad, con actividades que los acercan al arte en sus diversas ramas. Por esta razón, desde hace cuatro años, Distrito Tec realiza su serie de festejos de manera mensual. De esta forma, una vez al mes, los pacientes de la zona, estudiantes y vecinos cercanos al campus universitario pueden disfrutar de un festival urbano con expresiones musicales, talleres, juegos, exposiciones de arte, bazar y otras actividades, todo en un ambiente de convivencia al aire libre. Para mayores informes sobre las actividades y proyectos que promueve Distrito Tec, se puede consultar directamente en sus redes sociales oficiales. Justo esto es el arte y la cultura en nuestra ciudad y sirve para lo que propone Distrito Tec, la convivencia familiar y pasar, sobre todo, días y fines de semana distintos. Y las expresiones están a flor de piel en cualquier espacio de nuestra localidad, teatro, danza, música, exposiciones. Y fíjese que, hablando de exposiciones, el Museo de Historia inaugura por tercera ocasión la exposición México en una imagen, la cual presenta a los ganadores del Certamen Nacional de Fotografía que refleja lo mejor de México y sus paisajes. El Museo de Historia Mexicana, en colaboración con lohechoenmexico.mx, presenta de nueva cuenta la exposición México en una imagen, la cual es conformada por las mejores fotografías obtenidas del Certamen de Fotografía Nacional, que se realiza desde hace ocho años en la Ciudad de México y que se exhibe por tercer año consecutivo en el Museo de Historia. Esta exposición reúne los 50 trabajos ganadores del concurso México en una imagen, en el cual participaron más de 10.000 fotógrafos profesionales y aficionados, interesados en captar la belleza y los momentos que les hacen sentir orgullo de sus raíces, su cultura y su país a través del retrato de personas, naturaleza, lugares o gastronomía que representan de manera significativa a México. Tres de las fotografías seleccionadas pertenecen a la categoría Una Mirada Especial, dedicada a niños o jóvenes con síndrome de Down y que fueron evaluadas bajo el criterio de la creatividad y el mensaje que transmitían, resultando ganadoras Diana Beltrán Rodríguez, Erika Paola Fischer Meléndez y Guadalupe Alcántar Yáñez. La exposición contará con permanencia al próximo 7 de julio. Otro espacio donde usted puede ir a disfrutar de exposiciones es la Alianza Francesa y justo ahí se está realizando la exposición temporal de saqueadores del fotoperiodista regiomontano Juan Carlos Guerra que se presentará en ese espacio por alrededor de un mes. A continuación la información. La Alianza Francesa de Monterrey presenta su nueva exposición fotográfica a saqueadores del fotoperiodista regiomontano Juan Carlos Guerra, la cual se conforma por un total de 10 piezas exhibidas en la galería principal de la institución. La exposición fue inaugurada por la Coordinadora de Difusión Cultural de la Alianza Francesa de Monterrey, Brenda Soto, abriendo como cada mes este espacio a los talentos locales, nacionales y extranjeros para exponer temáticas que son de importancia para cada uno de los visitantes y que los invitan a la reflexión como sociedad. Saqueadores es conformada por una pequeña serie de fotografías a gran escala, tomadas durante uno de los viajes a Perú del fotoperiodista regio, donde en cada una de ellas presenta a los espectadores que es desafortunado que para vivir todo ser necesita llevarse la vida de otros y los invita a hacer conciencia y rebajar los niveles de consumo de lo que sea, ya sea carnes, plantas o semillas. La galería saqueadores estará disponible de manera gratuita hasta el 6 de julio, en horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 10 a 13.30 horas. ¿A poco no es emocionante ir a las salas de exposición, no solamente a disfrutar de fotografía, sino también de arte plástico, escultura, pintura? Déjeme le comento que Ruth del Bosque Art Gallery es el nuevo espacio cultural del artista Ruth del Bosque. En este espacio el artista va a poder promover su arte y además buscará ser una opción más en apoyo de la divulgación del talento local. Ruth del Bosque Art Gallery es el nombre del nuevo espacio cultural que abrió sus puertas en San Pedro Garza García, concepto que lleva por nombre homónimo el de su creadora y expositora, Ruth del Bosque, artista plástico que abre esta galería con el fin de otorgar a la comunidad un sitio que promueva la cultura, siendo el gusto por el arte de la pintura su principal objetivo. La galería funge como el espacio privado del artista, quien expone dentro del sitio una selección de obras que son de su autoría en su totalidad, mismas que conforman la primera exhibición del espacio, donde los gustosos de la pintura podrán encontrar creaciones de la colección privada de Ruth, obras que también pueden ser adquiridas en el recinto. Monterrey es muy rico en cultura, tenemos muchos museos y muchas cosas, pero un lugar personal en los cuales podamos compartir constantemente, o sea, todo el tiempo, todo el año y que nosotros también entre nosotros nos podamos apoyar. Esta galería también nace con la idea de apoyar en un futuro próximo a aquellos artistas que busquen promover y dar a conocer su arte, siendo un espacio que buscará próximamente apoyar al talento local con la exposición de sus obras a la comunidad en general. Yo creo que debemos estar más unidos en el sentido de poder admirar, transmitir, expresar, intercambiar cosas, o sea, que estemos un poquito más unidos, pero también que creemos juntos más este tipo de espacios. Ruth del Bosque Art Gallery es una nueva opción que llega a reforzar la lista de espacios de la entidad dedicados a la promoción, divulgación y apoyo de la cultura. Galería que puede ser visitada en el tercer piso de Plaza Bacarac, en Río Misis.